Hoy Marcos va solo Julia, ¿dónde está? Marcos tiene a Julia secuestrada en la casa del paraíso No puede ser Es que yo voy a matar a ese imbécil ¿Dónde está ahora Gregorio? ¡Eres un monstruo! Sí, pero ese monstruo lo creó tu papá Bien salvaje De lunes a viernes a las 4 de la tarde Por T.C. Mítana